Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre hardware y tecnología. Hoy les explicaré cómo solucionar un problema que he tenido al usar mi iPad en el que al intentar abrir una aplicación hace la animación de carga pero regresa a la pantalla de inicio sin abrir el programa. Pero antes de continuar recuerden suscribirse y dar clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos. En este tutorial usaremos un iPad con versión de sistema 13.4 pero esto también funciona en iPhone. Entonces aquí tenemos una aplicación a la que al dar clic inicia la animación de carga pero no se abre la interfaz. Esto puede ser frustrante y aún reiniciando nuestro dispositivo es probable que siga sin funcionar correctamente. Para solucionar este problema vamos a ir a la sección de ajustes, luego a general, almacenamiento y elegimos la aplicación. Aquí podemos ver que aparece información como el tamaño de los datos que utiliza y dos botones diferentes que son desinstalar y eliminar. La diferencia entre ellos es que desinstalar borra la aplicación pero guarda nuestros datos y configuraciones mientras que eliminar borra todo y tendremos que configurar como si fuera la primera vez. Entonces lo que nosotros haremos es dar clic en desinstalar y esperamos a que termine el proceso. Cuando finalice nos podremos dar cuenta que el botón de desinstalar ha cambiado a reinstalar así que damos clic y esperamos a que se instale nuestra aplicación. Ahora ya tenemos nuestra aplicación instalada que se abrirá normalmente con todos nuestros datos y configuraciones. Si este vídeo te es útil por favor da clic al me gusta y si eres nuevo en el canal recuerda suscribirte. También puedes dejar comentarios, dudas o ideas para nuevos vídeos en la sección de abajo.